Durante la entrega de comedores escolares en las primarias Leona Vicario y Laura Méndez de Cuenca, ubicadas en las colonias San Miguel, Jico 4 y 3 respectivamente, y un techado en la telesecundaria Nezahualcóyotl localizada en la colonia San Miguel y Jico 1, el presidente municipal Armando García Méndez exhortó a todos los vallechalquenses a continuar con las medidas sanitarias para evitar más contagios por el virus COVID-19. El edil estuvo acompañado de la síndico municipal, regidoras y regidores del ayuntamiento, del secretario del ayuntamiento Eliseo Gómez López, de los directivos escolares y padres de familia, ante quienes reconoció que el trabajo organizado entre gobierno y ciudadanía da buenos resultados. Durante la entrega de obras en escuelas, el municipio anunció que cuando las autoridades sanitarias y escolares permitan el regreso a clases, se implementará una jornada integral de atención a escuelas que lo mismo sanitizará aulas, oficinas y áreas comunes, aplicará pintura donde sea necesario y realizará limpieza de áreas verdes con el firme propósito de garantizar a docentes y alumnos un regreso seguro. Gobierno Municipal de Valle de Chalco Solidaridad 2019-2021 Historia y Cultura para el Bienestar